hola muchachos cómo están espero que estén súper súper bien hoy les traigo un nuevo vídeo estamos aquí en soma jeans y nos va atender a gustin nos va a dar un recorrido aquí por su tienda qué precios manejan cómo están trabajando ya saben que toda esa información de sus redes sociales los contactos se las dejo en la cajita de descripción y van a estar apareciendo a lo largo del vídeo así que empecemos somos somos jeans nos especializamos ahorita en la chamara de mezclilla ya en estos son estos en estas dos semanas siguientes nos van a llevar a llegar nuevamente este es con lo que empezamos ahorita se pasó en un poquito pero estamos apoyando en la chamara nos consideramos especialistas en la chamara somos fabricantes de los jeans también y también próximamente estamos que ellos nos comentan que son una marca 100% mexicana ellos todo lo elaboran así es este nuestro nuestro lugar bueno nos está ahí lo tenemos en ciudades aguacueve ok este en la colonia de la perra para ser más exactos y de ahí pues aquí desde aquí distribuimos todo la venta pública en general por dónde gustas empezar que nos quieres mostrar bueno pues ahorita este también estamos este bueno como novedad estamos este lanzando nuestra nueva línea de pines y de aplicaciones y eso es que precio tienen que precios manejan esas están en 200 de mayoreo 230 la pieza nuestro producto más fuerte es la chamara de dama los negros también son favoritos de nuestros clientes este como grises bueno esta es una gris tengo también en negra como la que tienen ahí está de aquí pero realmente son productos que se agotan muy pronto saleco este también no tenemos los tonos como la chamarra y ese que precio tiene ese no tenemos el 180 de mayoreo las tallas que vienen son chicas medianas grandes y serianas ok y de niña la de niña llegó desde la talla 4 a la talla 2 igual ha tenido buena respuesta estos son colores nuevos los style blue que viene nuestra de mayoreo esa de niña también está padrísima eh si esa fue este esa llega en temporada de invernar con manguitas de celpa y gorrito de celpa esa este ahorita ya no nos llegó ya estamos preparando la colección de tu nueva verano ok y este pero si sigue siendo un favorito que nos siguen pidiendo tal vez vuelva a llegar este en pocas prendas todas tienen el mismo precio o cambia por el modelo a ver manejamos una tela que es este bueno es importada ajá esa es el precio económico es tela de muy buena calidad unos efectos de colores bien padres y tenemos otro este otro producto en doscientos cuarenta no va a variar la tela ajá porque es este tela nacional más gruesa y todo eso nada más se aumenta el precio por lo que se lleva la tela este nacional ok más cara por ejemplo también tenemos este modelito tenemos este modelo Baker ajá normalmente las encuentras en vinil y todo eso pero nosotros decidimos hacerla en denim o en escría en negra y en azul indigo ok y este y también es un producto que se nos vende muy bien este ahorita está por arriba una en color negro negro totalmente como esta pero así modelo Baker ajá son unos detalles especiales que hemos decidido este ponerle para nosotros tratamos de buscar este ofrecer algo distinto algo nuevo es un tono muy padre si está muy bonito entonces este tratamos de en mi equipo de lavadores tratamos de cuidar mucho los detalles para poderles ofrecer cosas este vaya muy lindas a la gente realmente nuestra insignia es este made with love hecho con amor porque bueno principalmente yo me encargo más de la producción y trato de cuidar todos los detalles este pienso en que se le va a ver muy bonita la persona y si afortunadamente se las prueban las chicas luego se las prueban aquí en tiendas y hasta yo me sorprendo me enamoro de mi trabajo y me inspira más para este para seguir haciendo las cosas ay que bonito cada modelito tratamos de hacerlo mejor y cuidarlo mejor y todo eso es un nuevo modelito conmigo está muy bonito es que todas están bien bonitas en verdad si tratamos de estar siempre ahí a la vanguardia a la mayor tenemos con demoliciones hay unas que nos llegan muy muy destruidas hay de todos los gustos como llegan que piden casi destruidas y también como llegan que piden este lisas por ejemplo esta es una lisa no tiene demoliciones pero por eso es muy padre aquí la podríamos ver reflejada en grande ajá para chicas más juveniles entonces este pues ahí le vamos buscando y ese que precio tiene igual dos veinte mayoría la mayoría de las chamarras en denim en azul ajá las tenemos en ese costo ok este en negro la tela es un poquito más cara esta llega en dos cuarenta ya sea con manga de princesa ahorita esta mucho de moda en blusas y en chamarras de otro tipo de tela miren este es el ejemplo de manga de princesa así se ve y esta es una chamarras como normal no? así es si se ve muy bonita tratamos de que todos los detalles presantes por ejemplo esta es una chamara negra tiene sus botones casés el resto lo hacemos con botones negro este pero se me menciona que todo lo sale tuvimos otro producto de invierno ahorita ya está yo siento que ya está saliendo el invierno o sea ya vamos a entrar a los cabreres pero también tuvimos este producto si que adentro está como calientito ¿verdad? y gustó mucho esta nos llegó así con forro camuflajeado y también nos llegó en camuflajeado por fuera nos va a llegar en camuflajeado pero ya para tiempo normal bueno sin forro y que precio tiene esa? dos setenta de mayoreo trescientos pesos la pieza y los chalecos que precio tienen? porque miren ah mira aquí están los chalecos que te dicen si eso están los ciento ochenta de mayoreo este igual viene de batalla chica a la extra un detalle que quiero mencionarles es que bueno tienen este chaleco ajá tiene bueno nuestras chamaras nuestros chalecos tienen este seis bolsillos todos son funcionales no 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 son este simulados seis bolsillos el más importante que consideramos es el de aquí adentro ¿por qué? para que puedas guardar tu celular eh hasta en las chamaras de cualquiera lo hemos hecho ajá lo consideramos buscamos nuestras prendas hacer este de nuestras prendas una prenda muy práctica si porque ellos no solo manejan chamaras también manejan pantalones pero ahorita no tienen si me dices que esos son de hombres no? este es más o menos que precio tienen ahorita este lo tenemos en ciento cincuenta ciento cincuenta ok si lo tuvimos en ciento ochenta en temporada pero ahorita como queremos volver al sábado ajá pues tratamos de osaltar lo que nos queda para que podamos este volver a a ofrecer un nuevo producto mejorado este nuevo, nuevo proceso y en base a lo que nos requieren por ejemplo por ejemplo este entró en dos colores así en stone ajá en un color de tensión le llamamos en un básico yo tengo dos de cada uno la verdad me quedé con dos de cada uno y muy práctico muy cómodo para andar en en la moto solía andar en moto ajá y volvíamos un corte slim fit este pero ahorita pues ya lo tenemos de promoción en ciento cincuenta y se ha desplazado muy bien de hecho cuando estuvo de línea se desplazó muy bien ajá y va a volver a llegar y los pantalones de mujer más o menos ¿qué precio tenían? en aquel tiempo los teníamos en ciento ochenta de mayoreo y ahorita ¿en qué precio van a llegar? ¿no sabe todavía? yo creo que vamos a trabajar porque lleguen en el mismo costo ajá para que le convenga nuestra clientela y nos este vayan este nos prueben vean su calidad y todo pero pretendemos hacerlo de manera que puedan llegar a ese costo accesible para nuestros clientes ok y aquí en la tienda lo que escuché que aquí también tienen ofertones ¿verdad? si, si por ejemplo ahorita como les decía este gin ya lo mandamos a la oferta ajá tenemos chalequitos que hemos tenido también este realmente no tienen nada solamente decidimos este mandarlo a la oferta para pues para seguir este produciendo ¿verdad? ajá realmente este es un chalequito torerito este no deberás los vivos por aquí también tal vez digas eso no trae bolsa ¿no? pero no realmente sí este aunque sea una prenda pequeña aunque tú digas este no tiene funcionalidad o ay ¿dónde voy a guardar mi celular? no también tiene su tiene sus bolsitas bolsita por dentro para que puedas guardar tu ahí está ajá sí bueno yo soy algo preventivo trato de de que nuestras prendas como te mencionaba tengan este mucha funcionalidad sí así es y aquí también pueden encontrar un poquito que de blusas es lo que andaba viendo ¿no? sí también tenemos blusas este nos apoyamos con otros colegas proveedores ajá jeans de como de licra creo ¿no? se llama la de la Tierra Mirani ok este son de otros colegas proveedores y pues tratamos de de para también nos hacer a nuestra nos hacer enteras ¿y este es que precio tiene? estos los llegaron en 180 de mayoral 180 vienen en 3 tallos chico, mediano y grande ¿y este? este está en 180 180 ajá así es ok y este les digo que tienen muchas blusas y así miren por ejemplo esta está muy bonita yo creo que también para que les tengan una idea de cómo usar su chamara ¿verdad? sí, así es tratamos de también compartirles los outfits ajá y también nos ayudamos a hacerles nuestros otros para que nos regerencia de qué es lo que cómo pueden combinar de cómo pueden usar su chamara y cuéntanos ¿ustedes hacen envíos? sí, así es sí, tenemos nuestra línea de bueno, nuestro proveedor de guías de paquetería ajá puede ser con RedPack, FedEx, esta FETA y DHL ok por apoyo de ¿la pandemia? de la pandemia este, a nuestra clientela de los envíos podemos apoyarlos con el 50% de ese envío realmente, normalmente el que consume paga ese envío nosotros aquí como apoyo de lo que le cobre la paquetería este, podemos dividir el envío para que sea conveniente mitad y mitad de ustedes, mitad ellos eso es una buena opción así es este, ¿desde qué mínimo de compra? ¿tienen un mínimo de compra? eh, pues, realmente el precio de menudeo solamente aumenta este, 30 pesos por ejemplo, las chamaras que son de 2.20, que salen en 2.50 el mayor es a partir de 3 ok ya manejando unos volúmenes de 100 prendas en adelante, podemos hacerles un descuento de eso ok, ahí va descuento y dime, ¿dónde están ubicados? nosotros estamos ubicados aquí en calle Lecumberri, número 35, en el local B este, como referencia tenemos aquí dos locales a los mariscos paulinos y, bueno, como referencia tenemos un colega coreano al lado y playeras polo, este, en la parte derecha de izquierda dime, ¿qué horario manejas? eh, normalmente estamos desde 9 y media de la mañana hasta 5 y media de la tarde ok de lunes a sábado de lunes a sábado sí ¿tienes redes sociales? sí, así es, nos encuentras en Facebook, en Instagram, como SomaJNS algún WhatsApp, un número sí, puedes contactarnos al 55-2259-7975 ajá o al mío que es el 55-2513-2498 ah, pues miren, así le toman capturita miren el número de aquí es 55-26-16-3705 y aquí pueden ser atendidos con nuestra compañerita, este, Ceci o Mariela o puede estar de aquí también ok eh, ¿algo que quieras agregar? pues, nada, que aquí los esperamos con gusto, estamos a sus órdenes y denos la oportunidad de entrar a su armario y para que conozcan nuestro producto no se van a arrepentir ok, pues muchas gracias por dejarnos venir a grabar, este, síganos ahí en sus redes, ya saben, les voy a dejar toda la información sobre ellos en la cajita de descripción va a estar apareciendo aquí en alguna parte del video, ¿qué más? pues díganos cuál fue su prenda favorita y contáctenlos hasta luego bye